A veces yo tengo la sensación de que es más lo que recibo que lo que doy. Y la verdad, pues eso es impresionante. Solemos decir que sacerdote que no se confiesa, sacerdote que no confiesa. Y yo creo que eso, pues es así. El sacerdote tiene que estar disponible porque es un momento donde palpa cómo Dios va actuando en las personas. Cómo poco a poco las almas van creciendo, van acercándose al amor de Dios. Y también es una actitud muy pastoral. Es una actitud de disponibilidad, de entrega, de donación. O sea, el sacerdote que está en el confesionario está disponible para los demás. Está diciendo, aquí estoy para lo que necesites, cuenta conmigo. A veces estamos en el despacho con cosas, con trabajo, estamos liados. Pero en el confesionario es para los demás. Es un tiempo impresionante, ¿no? Y para mí es una escuela. Es una escuela donde uno aprende. Y donde uno ve cosas maravillosas, ¿no? Maravillosas. Pues en el confesionario uno puede acompañar a una vocación sacerdotal o religiosa. O incluso puede salvar vidas. He sido testigo de algún niño que ha salvado del aborto gracias a una confesión. Bueno, pues la confesión es un magnífico regalo que la iglesia tiene que cuidar con muchísimo esmero. Lo primero de todo, el sacerdote tiene que estar disponible. Si no está, es muy difícil que la gente se acerque. La gente no va a tocar el timbre o llamar a la sacristía. El sacerdote tiene que estar disponible en un lugar concreto. Disponible para confesar. Para poder ayudar. Y luego, primero tiene que tener experiencia también de confesión en él. Como él se acerca a la confesión, como él se acerca a ese sacramento, pues él tiene experiencia del amor de Dios, ¿no? Y si tiene experiencia del amor de Dios, pues transmitirá amor de Dios a los demás. Para este tema, la dirección espiritual es clave. Cuando uno cuida la dirección espiritual, salen muchas cosas, muchos temas. Y uno va aprendiendo. Entonces, poquito a poco. La persona que llega a confesarse, pues se confesa de aquello que tiene conciencia. Y uno tiene que venir poquito a poco, ¿no? Si una persona llega a confesarse y enseguida le estás pasando una lista de pecados y le vas pasando lista a ver qué ha hecho y qué no ha hecho, pues esa persona no se sentirá cómoda. Pero si esa persona viene a confesarse y se siente acogida, pues estará a gusto y volverá. Y volverá otro día. Y volverá otro día. Y al quinto día volverá con un amigo. Entonces, es muy importante ser realmente un padre allí. Uno ejerce ahí la paternidad, la paternidad espiritual. Antes decía que el sacerdote no es un solterón. Y no lo es en absoluto. Porque en el ministerio sacerdotal y en la confesión, en la dirección espiritual, pues vive la paternidad. Uno se siente padre porque cuida de las personas, ¿no? Y poquito a poco, pues cuando van pasando ya los años, pues uno ve las personas que ha podido ayudar. Uno ve las personas con las cuales ha hablado, ¿no? Pues eso es estupendo, ¿no? Eso es estupendo. Y como las personas van creciendo, ¿no? Vas acompañando en un proceso vocacional, en un proceso de noviazgo. Vas acompañando en un proceso de discernimiento a gente, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues el tema de las adicciones, que es un tema, pues, que está muy en boga, ¿no? Acompañar a las personas con adicciones, ¿no? Porque estamos viviendo un momento realmente terrible. Terrible. Donde se están proliferando muchísimas adicciones. Y la gente, pues también viene a los sacerdotes pidiendo ayuda, ¿no? Porque hay una esclavitud. Porque eso es lo que nos se cuenta, ¿no? Luego, el horror de la esclavitud, de las adicciones, pues las nuevas tecnologías, etcétera, está suponiendo, ¿no? Entonces, el sacerdote allí es muy padre. Y uno tiene que acompañar. Acompañar sin forzar. Eso es importantísimo. Acompañar. Y sacando a la persona lo bueno que tiene dentro. A veces te viene la gente destrozada. Te viene muy hundida. Muy hundida, ¿no? Entonces, a esa persona tienes que acompañarla. Y decirle lo bueno que hay en su vida. Los progresos que va haciendo. Y objetivo. Que todo aquel que venga a confesarse, salga sonriendo. Eso es fundamental. Quien venga a confesarse o adicción espiritual, que salga sonriendo. Que salga con paz. Aunque haya cometido la mayor de las atrocidades, que salga con paz. Porque ha encontrado el amor de Dios. El Papa Francisco dice que Dios ama profundamente al pecador. Aunque a Dios no le gusta el pecado. Dios odia el pecado. Pero ama profundamente al pecador. Bueno, pues eso lo tenemos que cuidar. Y el sacerdote ha de ser este testigo del amor de Dios. ¡Suscríbete al canal!